Durante estos meses se recaudarán los impuestos de predial, vehículo y del ICA. Quisimos preguntarle a los capitalinos cómo están preparando el bolsillo para asumir esta responsabilidad. Algunos dicen que están aprovechando el 10% de descuento. Esperando a ver cómo lo pago. ¿Por qué? Porque no hay plata. Sí, sí, porque le están subiendo muchísimo al impuesto. No tengo ni idea de dónde va a salir ese dinero, no tengo un peso. Hace 14 meses estoy sin empleo. Le subieron casi como el 100%. Llegaron supremamente caros. Bueno, tratando de hacer un ahorro, porque ya sabemos que en este tiempo hay que pagar los impuestos. Aprovechando el descuento del 10%. Vimos cómo los bogotanos se quejan del aumento del impuesto predial. Hubo algunas modificaciones. En estrato 1, al 91% de los predios, el impuesto variará en promedio 3 mil pesos. Estrato 2, 6 mil pesos. Estrato 3, 39 mil pesos. Y si usted quiere consultar este incremento, puede hacerlo a través de la página de la Secretaría Digital de Hacienda. Gracias. 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 Gracias.